Ahora sí amigos, después de un día de grindeo, de pura locura, links al 10, Goku, Vegeta, Skeller, ¿vale? Lo vamos a testear con un equipo muy parecido al del otro día, al de ayer, pero esta vez pues ya le hemos metido el dupe, ya tenemos a los personajes full mamadísimos y vamos a mantener la rotación bien, ¿vale? También llevamos a los DGT, pero eso lo vamos a dejar un poquito apartados de lo que sería el foco de atención, ¿vale? Vamos a intentar... Con esto funcionaría mucho mejor, ¿eh? Bueno, tampoco tan mejor, bueno, lo que puedo hacer es esto, bueno, vamos a darle caña, gente, como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un like to a Flama, suscribiros al canal y esas cositas. Tenemos bastantes links activados, este es el friend, ¿vale? El que nos interesa es el mío, así que... A ver si no la liamos, ¿eh? Yo creo que va a estar complicado no liarla. Va a estar un poco complicado no liarla porque la lío yo bastante. Ahí estamos, 24 de aquí. Perfecto. Vale, me meto en este evento, gente, porque lo que quiero es literalmente reventar, ¿vale? Ver un poquitín cómo funciona la vaina, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de ponernos en el slot número 1, donde nos damos 100% de defensa, vamos a stackear primero antes de meterle más chichamba, ¿vale? Esa es un poco la intención. 9,6 millones. Esto estaba rainbow. Esto estaba rainbow, loco. 9,6 millones es 79%. Madre. Madre, vaya bicho, ¿no? Y esto no es stackear ataque, ¿eh, gente? O sea, para que os hagáis una idea, el personaje stackea defensa con el super, stackea defensa greatly con el ultra, pero solamente se da ataque durante un turno, ¿vale? Con el ultra greatly y con el super solamente raises attack normal. Vamos a reventar, yo creo. Vale, se transforma ya primero el turless, ¿o qué? Yo literalmente, bueno, me voy a poner al turless porque no sé bien bien qué voy a hacer con el personaje, tal. El juego. No. Vale. Vamos a literalmente matarlo, ¿vale? No tenemos mucha cosa que hacer. Las orbes no nos están funcionando muy bien. Pero bueno, como solamente va a reventar un golpe, pues a ver si lo matamos con esto. 4,9 pocho el primer ataque, la verdad. Muy pochito. Si no tengo las orbes bien, gente. Estos personajes, como líder, bueno, la líder skill nueva yo creo que es muy mala. La de Power of Wishes es bastante pocha. O al menos a mí no me gusta nada, ¿vale? Yo creo que entre todos, yo creo que todos coincidiríamos de que es bastante mala, la verdad. Vamos a tirar el ultra por aquí. No nos podemos fiar mucho del vellito ahora mismo. Vamos a preparar la movida bien para poder tirar el ultra bien, ¿no? En el turno que viene. Pero ya te digo, no es una muy buena líder skill, ¿eh? No es algo que digas, hostias, tío, pues sí, qué guay y tal, no sé qué. Eh, bastante pocha. Pero bueno, con el tiempo habrá más personajes y demás. Yo creo que al final tenemos tantos equipos a día de hoy que nos da un poquito igual, la verdad. Nos da un poquito bastante igual que sea buena, que sea mala. Porque al final los podemos llevar en otro equipo. Y al final los dos personajes funcionan bastante bien juntos. O sea, la líder skill es mala si no llevamos aquí todos los personajes full, ¿no? Entonces, bueno, este tira triple superataque. Este creo que ya tiene toda la pasiva buildeada, el 50% de crítico. Y el ki más uno por cada ataque, que eso también es masivo. ¿Vale? Los ataques empiezan a hacer doble cifra. Y hasta es que ya no hay manera de que nos hagan daño, creo, con estos personajes. Creo que no hay manera. Uf, tengo una gana de reventar al baby con la active skill. Bueno, con la standby skill. ¿Vale? El 24 de ki. Vamos a ver cuánto de defensa tenemos. 294.000. Poco, poca defensa. Muy poquita defensa. Claro, hemos solo tirado el super. Ahora vamos a tirar el ultra. Vamos a tirar un superataque adicional garantizado. 70% de tirar otro. Y ojalá que el hidden potential nos respete y nos dé otro más. Ahí está. Uf, son tres superataques. O sea que con esto ya hemos tirado cuatro. Tenemos casi, casi la pasiva. Al menos ahora ya podemos poner la standby skill. Están muy guapas las animaciones, tío. Muy, muy, muy guapas. Y el hidden potential. Sabéis lo muchísimo que me gustan los personajes con adicionales, gente. Sabéis lo mucho que me molan los personajes con adicionales. Esto es una locura. Esto es una locura. Es una locura, mano. Sin más. Es una locura. No la voy a usar. Me matarán, tío. Me tendría que haber traído un ghost asher, yo creo. Sin un cambio a esferas es como que... No, esto los stats no. Lo miramos en el mío. Antes de hacer el exchange y todo el rollo. 30% de esquivar. Por favor, sálvame. Gracias. 9,6. La movilidad es que este personaje no estacea. Ataque, ¿no? Entonces la Genki Dama quizás... La del personaje de GT es mucho más espectacular. Pero esto va a ser espectacular, man. No lo mates, por favor. No lo mates, por favor. Vale. La defensa de esos tiene que ser por lo menos de 600.000, ¿eh? Fácil. Esto va a doler un poco. 55% Turles, ¿eh, gente? Lo que tiene ser Free to Pobre, ¿no? Hostias. Dos. Tres. Cuatro. Uf. La salvadita. Pero creo que perdemos links. Perdemos un link. Perdemos un link. Pero bueno. Entonces... Medio millón de defensa, man. Qué guapo se ve esto, tío. La mini bolilla, ¿eh? Está guapísimo esto, tío. Vale. Ahora el personaje, gente. Ah, no. ¿Con el Gogeta? No, con el Gogeta no perdemos links. Bueno, sí. Perdemos un link. Ahora con el personaje, gente. Lo que tenemos que hacer es pillar orbes. A muerte. ¿Vale? Dejadme mirar porque esto realmente no me acuerdo bien, bien, bien. Tenemos que pillar un total de... 39 o más. ¿Vale? Para hacer el máximo daño. Entonces vamos a contarlas. Cinco por aquí. Nueve. Tiene mala pinta, ¿eh? Sin un cambio a esferas. Pocho esto. Turno que viene. Creo que voy a poder hacer la misma movida con el otro. Es que quiero literalmente matarlo en turno uno, ¿eh? Vale, lo mata este. Hemos pillado muy pocas orbes, ¿eh? No vamos a llegar a 39. Ni de broma. Pero bueno. Cambia esferas. ¿Vale? Cambia esferas durante cuatro turnos. ¿Ok? Así que esto... Nos cheta bastante. No podemos utilizar la movida, ¿no? Vale, pues aquí van seis más. Aquí van cuatro, pero ¿cómo me van a hacer bajar las otras más? Aquí van cuatro. Yo es que creo que incluso lo matamos, ¿eh? Yo creo que incluso lo matamos. Es que 50% de crítico es demasiado tocho. Bueno, no lo matamos, ¿eh? Bueno, a no ser que tire 300.000 millones... Nos faltarían orbes, ¿eh? Llevas 27. A ver si en el turno que viene tenemos suerte. No lo mates, por favor. ¿Cuánto tiene que tener de defensa esto, tío? Claro, claro. Le voy a poner tercer slot a ver qué pasa. ¿Vale? Sí, 800k mínimo, ¿no? Buen intento. 1,2 según Reddit. ¿Cómo que según Reddit, yo? Este turno es el turno mío, no es el de Reddit. Cuidado con estos, ¿eh? Estos están aquí en ataque. Menos mal que no han hecho nada en toda la pelea. No hemos cambiado orbes, tío. ¿Cuánto me habéis dicho que llevo? 27, ¿no? Solo tengo dos movimientos antes de... 27. No puedo hacer nada, tío. Pillo este y que caiga como caiga. No puedo, literalmente, hacer nada. 27, 29, 30 y... 1. Y claro, aquí pillaría más. Pero claro, yo sé que así ya lo mato. Vamos a ver. Esto sería ataque más 15 por cada orbe. Ya ves, loco. Ya ves, manín. ¿Cuánto le habríamos quitado con la otra, loco? Qué guapa la que llevo a Scream, tío. Espectacular, man. Y encima la que llevo a Scream no para, ¿eh? Que sé que muchas de estas que tienen movimiento se paran. Nada. Locura, gente. Locura. Nada. Espero que os haya molado el show kit de estos. Ahora le meteremos a los DGT. Probaremos también con los personajes juntos. Probaremos, obviamente, en eventos un poquito más difíciles como son el Broly y demás. Simplemente que como tengo muchas cosas que pasarme por aquí, este equipo quizás no está tan tocho. Pues ando ahí tonteando con algunos eventos que quizás no están tan 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 rotos. Espero de eso, chavales, que os haya molado. Dejar un lector flama. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Bye.